La denuncia la firman 15 papás, de hecho aquí tenemos unos nombres en el premio, pero se anexaron más. Los delitos que creemos que se podrían configurar es el delito de genocidio. Y esto porque, como lo menciona el artículo 149, comete el delito de genocidio a los que atenten contra la vida, delitos contra la vida. Y en su fracción tercera menciona, si con idéntico propósito se llevaran a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaran de ellas a otros grupos menores de 18 años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de 5 a 20 años de prisión y multa de 2 mil a 7 mil pesos. Igual se está configurando el delito de discriminación, ya que en su fracción primera menciona quien niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Las niñas y los niños con cáncer tienen derecho a la salud. Y también se está configurando el delito de comisión por omisión. ¿Y esto por qué? Como ustedes saben, el subsecretario Hugo López-Gatell está contratado por ley y por contrato. Y una de sus principales funciones que establece en la página de la Secretaría de Salud es como tal garantizar el abasto o la planeación de la distribución de los medicamentos en todo el país, lo cual el señor no está haciendo. Entonces él en su calidad de garante está incumpliendo. Y con las declaraciones que dio, llamando a los papás golpistas, confirma que hay dolo y que no nos quiere ayudar. Hola, mi nombre es Leslie Sheraldi Martínez Hernández, soy mamá de Fernando Gael, un niño diagnosticado con retinoblastoma bilateral, el 25 de enero del 2018. Mi niño tiene 5 años, él fue diagnosticado cuando tenía 2 años, 4 meses. Mi hijo ahorita se encuentra en etapa de remisión, pero debido al desabasto, mi hijo sufrió, bueno, él perdió, le tuvieron que quitar el ojito izquierdo. Mi hijo ahorita es legalmente ciego, él prácticamente ve un 10% del ojo derecho. Y nos encontramos aquí alzando la voz y haciendo que vean que nuestros hijos sí son reales, que sí existen. Mi hijo es atendido en el Hospital Infantil Federico Gómez. Mi hijo por el desabasto le faltó ciclofosfamida, vincristina y filgastrim. Es algo que se venía arrastrando, como dicen, o sea, porque no se manifestaron antes, porque nuestros hijos no estaban enfermos antes. A los que nos tocó en su momento, que fue en mi caso en el 2018, que mi hijo fue diagnosticado en el 2018 y que a raíz de ahí a mi hijo le empezó, tuvo un desabasto que fue desgraciadamente en el cambio de gobierno y se agudizó más, pues es cuestión ahora sí de que los que tuvimos el valor de alzar la voz por nuestros hijos. Gracias. Gracias.